Bueno, pues un acuerdo excelente. Ya les decía yo a ustedes que iba a salir el sol. La verdad que hoy está lloviendo a cántaros, pero ha salido el sol en ese sentido. Pues mire, a mí la lista que aprobó la dirección me parecía muy buena. Hoy me parece muy buena la lista que sale del acuerdo. Y a Jaime Elizabeth, que le parece mejor esta lista, pues mire, pues estamos todos mejor, más contentos, con muchas más ganas, con mucha más ilusión. Y desde luego, bueno, pues cerrando un capítulo de tres días que yo entiendo que tiene mucha intensidad mediática, pero ya les decía yo a ustedes que no había tal conflicto, ni tal gravedad de conflicto. Mire, yo con Ferraz no... yo ayer hice declaraciones, no sé lo que ha dicho Ferraz, ni Ferraz tiene su competencia y Ferraz ha tomado su decisión política. Lo que he dicho es respeto. Respeto a las decisiones, a las opiniones y respeto a los órganos de decisión del Partido Socialista de Madrid. Me quedo ahí. ¿Las dos personas que salen de la lista del ayuntamiento van a ir finalmente firmado a la Asamblea de Madrid? Sí, sí, evidentemente. ¿Nos confirman los quienes salen y nos... Sí, pues mire, Pedro Santín, que es el responsable político en el distrito de Moncloa, un distrito en el que pensamos obtener un resultado electoral importante y superior a otros procesos electorales. Martín Estorales, muchas gracias por la ayuda. Martín Estorales, que es una mujer de origen paraguayo, que es militante del distrito de Fancarral, que es una dirigente de movimiento asociativo de personas inmigrantes y que, bueno, va a formar parte de la lista autonómica y, por lo tanto, será diputada en la Asamblea de Madrid. ¿Y quién es lo que presenta? Bueno, pues yo les digo a ustedes, les pido que dejemos que Jaime Elisadesky desvele esas dos incógnitas. Es el candidato y, desde luego, es quien va a decidir esos dos nombres. ¿Y Oscar Iglesias se confirma que va a la asamblea? Sí, sí, Oscar Iglesias, sí, le he pedido que sea diputado autonómico. Oscar Iglesias ya fue diputado autonómico, es un valor político en el Partido Socialista y le he querido contar con él. ¿Algún nombre más de la candidatura de la Asamblea? Pues mire, el domingo aprobamos la lista completa. El domingo van a conocer ustedes la lista completa. ¿Cree usted que finalmente se va a celebrar el acto del viernes, me refiero al acto de la Avenida América, no al de Majada Onda, después de que los alcaldes, varios alcaldes que supuestamente apoyaban ese movimiento opositor, por llamarlo de alguna forma, se hayan ido descolgando de forma paulatina, en cuestión de horas, incluso de minutos, puede quedar desconvocado? ¿A usted le satisface que finalmente ese pulso no se vaya a visualizar? Mire, yo creo firmemente en la democracia. Y la democracia no es conflicto. La democracia es expresar opiniones. No valoro ni la convocatoria ni la desconvocatoria. Cada uno en libertad debe optar por la posición política. Otra cosa es que a mí, mi prioridad, lo que a mí me importa, y yo hago un llamamiento a todos los hombres y mujeres de progreso en esta comunidad, es que hablemos de esto. Bueno, ustedes me están haciendo diez preguntas, creo que van ya ocho o diez preguntas, y ninguna relacionada con lo que a mí más me importa en este momento, que son las residencias y los 16.000 personas mayores en esta comunidad que no tienen una plaza. Lo que la gente quiere, los ciudadanos quieren que hablemos de lo que les importa, de lo que les afecte, de sus problemas. Y yo no quiero hablar de otras cosas que no sean los problemas de los ciudadanos. Y me van a ver ustedes de aquí al 22 de mayo hablando exclusivamente de lo que a la gente le importa, que es lo que a mí me importa. Lo demás, es decir, ¿usted cree que a un ciudadano le importa quién es el número 18 de la lista del Partido Popular o de Quieronida? No. Y si a un ciudadano no le importa, a mí me importa lo que le importa a un ciudadano, que es cómo resolver sus problemas. Sí, sin duda esto es muy importante, lo que usted dice para los ciudadanos, pero no lo es menos la convocatoria del viernes, que sí se ha desconvocado ya oficialmente. A mí sí me interesaría saber qué opina una vez que se ha desconvocado. Respeto. En democracia hay que respetar las opciones, las opiniones y las posiciones políticas de los demás. Yo, no solamente mi partido es un partido democrático, sino yo soy un demócrata convencido. Y, por lo tanto, respeto cualquier posición política, cualquier opinión. Coincida conmigo o no coincida conmigo. Créame que el tema de la residencia nos interesa muchísimo, pero como todavía hay campaña habrá ocasión de seguir abordando. Va quedando poco, nos queda menos de 100 días. Pero como la actualidad, Amanda, en algunos sectores se ha interpretado la inclusión de iglesias en la lista de la Asamblea como un guiño al llamado sector de los críticos. ¿Cómo anda usted de guiños? Pues, mire, no, 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 no. Yo no hago guiños ni dejo de hacerlos. Hago una lista, intento hacer una lista con los mejores hombres y mujeres, con la oferta electoral más atractiva y utilizando el mejor capital político que tiene el Partido Socialista. Ni es un guiño a nadie ni deja de serlo. Es la incorporación de alguien que considero un barro político y que quiero tener a mi lado en la Asamblea de Madrid como el resto de nombres que van a acompañar. ¿Fue desde 2006? Eso no es lo que dice el Ayuntamiento de Parla, que ha sacado un comunicado de prensa hoy desmintiendo la información y dando explicaciones. Pues me remito a, hace ya casi tres años que no soy, no dos años y medio, ¿no? ¡Qué largo se hace el tiempo en la cosa regional madrileña! Y me remito al comunicado que ha sacado el Ayuntamiento que es quien le corresponde y que le ha dado todas las explicaciones de una manera extensa. ¡Gracias! ¡Gracias!